En memoria a los niños víctimas del sismo del 19 de septiembre del 2017 Que iba a saber yo que ese sería el último día que te tendría conmigo Cuando me imaginé buscar tu nombre en una lista de fallecidos Un día normal, con sol, tráfico y muchas tareas de trabajo en la cabeza Pensando en toda la ropa que debía lavar llegando a casa Jamás pensé que llegaría un día como el 19 de septiembre en donde serías arrebatada de mi vida Un sismo de 7.1 se desató y se llevó consigo ancianos, adultos y niños Sin importar clases sociales Si eras rico o pobre, blanco o negro, bueno o malo Allí te das cuenta que tu estatus social no vale nada No le impidió eso a la naturaleza quitarte la vida Y te das cuenta de lo frágil y pequeño que eres En un segundo estás aquí, en otro ya no Esta mañana la tenía de mi mano y ahora en una caja blanca Deseando nunca más soltarme de ella Pero siempre pensamos A mí no me va a pasar Y sucede Jamás esperé vivir esto y me arde el corazón no volver a ver a mi pequeña A quien olvidé muchas veces decirle lo orgullosa que estaba de ella Y quizás no presté la suficiente atención por estar todo el día en el trabajo Cada noche llegaba cansada y ella ya se ha ido a la cama Casi nunca estuve para arroparla y darle una bendición Ya no recuerdo hace cuánto salimos a jugar al parque Pocas veces lograba llegar temprano a la hora de la comida Perdí el tiempo siempre aplazando momentos hasta que la vida nos aplazó a nosotras Y ahora estoy llena de culpa Con miles de palabras en la boca que no dije, que no demostré Si hubiera sabido que ese sería mi último día con mi hija No lo hubiera soltado nunca, pero... Así es esto Nunca se te avisa cuánto tiempo queda Por eso es que cada día debes vivir como si fuera el último Como si el mañana no fuera a llegar No debes irte a dormir enojado con tu hermano No pierdas la oportunidad de pedirle perdón a tu papá De abrazar a tu mamá pues ¿Qué sabes tú si vas a despertar? No esperes a decir te quiero hasta que sea navidad o año nuevo No guardes ese regalo para el día de un cumpleaños No solo descartas el día de los enamorados No le digas a tu hijo lo orgulloso que está solo en la firma de calificaciones O el día en que salga en el cuadro de honor No esperes a que un accidente, asalto, terremoto o huracán te haga valorar la vida Una madre no debería vivir para enterrar a un hijo Esto nunca se supera Esta herida ya no cierra A mi corazón le quitaron la razón de latir ese día que entre escombros Gritaron su nombre para decirme que no tenía vida Solo de imaginarme su carita confundida, su terror y su dolor me inundé al alma en llanto Tan solo espero que donde quiera que esté sea feliz Este corriendo y gritando sin más sufrimiento ¿Por qué pasó todo esto? Solo Dios sabe Y ya no pienso reclamar más Solo puedo decir Señor, hágase tu voluntad Posdata Algún día nos volveremos a ver, lo sé Pero cuánto te voy a extrañar Abrazos hasta el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!